¿Esto corresponde al plan Pro Huerta? Sí, esto es parte del programa Pro Huerta, donde se reparten semillas y también, bueno, en este caso, ponedoras y pollos camperos. Ah, pollos camperos también, qué bonito. Bien, estamos repartiendo aproximadamente 1.500 ponedoras y unos 500 pollos camperos a razón de unos 10 pollos por familia. ¿Cómo ves esta organización? ¿Los otros años han sido igual? ¿Esto está creciendo? ¿Está habiendo también una formación, aprendiendo, enseñando a la gente a hacerse más autosustentable? Sí, el año pasado repartimos creo que alrededor de 700 pollos y realmente los resultados son muy buenos. La gente, por supuesto, que le recontrainteresa el hecho de poder compartir este trabajo de los cuidados de los pollos con la familia y todo es algo bárbaro. Bárbaro. Estos pollitos tienen apenas una semana de vida. Lo que tenemos que hacer ahora es darle un poquito de agua con azúcar y después darle alimento balanceado para bebé. Esto durante dos meses. Ah, dos meses. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es el progreso para ir engordando y haciendo...? Tiene alrededor de dos meses y los estamos entregando con una capa de viruta y en cajita y le decimos a la gente que vaya directamente a la casa y haga las instrucciones que nosotros les damos. Y también se pueden poner un poquito de calor cerca de un ambiente con calor mejor. ¿En la caja pueden estar cuánto? ¿Un par de semanas? Y sí, un par de semanas hasta que uno mismo ve que ya son grandes y uno los puede pasar a otro lugar donde esté más cómodo. La caja se les va a ir achicando a medida que yo creo que van creciendo. Está bien. ¿Hay algún otro paso, algún tercer paso dentro de tu área de producción después de la entrega de semillas, la entrega de las ponedoras? Y bueno, el próximo paso que hay, siempre hablando dentro del programa Pro Huerta, es la entrega de las semillas ya en agosto, septiembre, de lo que son las especies de primavera y estivales. Ajá. Bueno, te agradecemos mucho. Vemos que hay mucho trabajo, así que no te vamos a interrumpir. No, está bien. Lo que pasa es que las familias que son beneficiadas con los pollitos que se llevan, son las que ya están dentro del programa de Pro Huerta. Y por eso no le dimos difusión antes, porque son familias que están detectadas y que ya vienen hace dos años trabajando en el programa. Porque si no, se viene todo salto y no es para todos. Entonces tienen que tener cuidado. La producción, más o menos estimamos que en plena producción esto estaría dando un huevo por día por pollito. O sea, de manera que tendríamos que estar en una producción, ponerle promedio alrededor de 8 huevos por día. Teniendo en cuenta, claro, teniendo en cuenta que entregamos 10, serían 8 huevos por día.